Cleves, antes de iniciar con el partido Queremos hacer mención a nuestro patrocinador Ya que sin ellos todo este torneo no sería posible Black Ball Sports Bar Club Para los que no sepan, Black Ball es el próximo gran billar Slash bar, slash todo de los mochis Sinaloa ¿Y por qué digo slash todo? Porque simplemente lo tiene todo Tiene las mesas de billar para que te diviertas ahí con tus compas Obviamente con bar para que vayas tomando mientras juegas Porque se antoja, obviamente se antoja mientras juegas Va a haber futbolitos, va a haber futbolito para que te juegas Cuando te pinteabas la escuela para irte a jugar futbolito Billar con tus amigos en la secundaria Y todo mientras en las múltiples pantallas con las que cuenta Black Ball Para que puedas ver tus ligas favoritas de cualquier deporte Fútbol, basquetbol, soccer, de todo Tenis, padel, lo que quieras Así que si eres de los mochis o planeas venir próximamente a la ciudad El mejor lugar para pasar una gran noche con tus amigos Sin duda es Black Ball Sports Bar Club Quíralo, 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 al otro lado Bien, Dani, bien, Dani Eh esforzbooks, pero querrás de si? ¡Suscríbete al canal! 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 Aplausos 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 Cuando el cambio de posesión tenía que salir de la 3, güey. 10, 9, la doble. 10, 9, güey. Ayúdalo, ayúdalo. Vete, vete. Ambo, Dani. Hacia la cara. Bien, bien, bien. Go, go. Felipe, también tiene respuesta, güey. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba. ¡Gracias! 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 el cuarto fuerte dale tirador 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 aprovechamos este tiempo fuera para hablar de otro de nuestros patrocinadores Mr. Cake la mejor repostería y dulces de todo Tijuana que en cuestión de meses de haber iniciado ya está presente en restaurantes, fiestas y eventos empresariales si sigues la cuenta oficial de Instagram Mr. Cake TJ no solo vas a ver la gran variedad que tienen porque aquí mismo puedes ver las piñatas que han estado los pies que realizan conchas pizza bites dulces enchilosos flanes, conchas galletas galletas aquí puedes ver un montón de cosas roscas, cupcakes, donuts entonces está muy recomendado les recomiendo que le echen un vistazo aquí mismo por DM le pueden hacer cotizaciones pedidos a domicilio así que si estás en Tijuana y quieres probar algo delicioso Mr. Cake es lo que necesitas experimentar no olvides sigue su Instagram cotiza y encuentra los mejores sabores de todo Tijuana con la par excellence ¡Gracias! 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 ¡Lo van a imaginar! ¡Suscríbete! 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 1 minuto 1 minuto 1 minuto 1 minuto ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡30! ¡Gíralo, gíralo! ¡Vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Diez! ¡Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Vente, vente, 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 Chau.